En el video de hoy vamos a aprender a programar el módulo Wi-Fi más económico que hay en el mercado. Lo vamos a hacer con comandos AT y vamos a utilizar el Arduino para la comunicación USB a serial, para poderlo programar con comandos AT. Veamos cómo se hace. Vamos a ver el módulo Wi-Fi. Es creo yo el más económico del mercado, incluso el más potente. Aquí lo vemos comparado con otros módulos. Es muy económico, vale aproximadamente 4 o 5 dólares, no vale más. El inconveniente es que hay que programarlo con comandos AT. Vamos a aprender a hacerlo. En el producto nos dice cómo conectarlo. Abrimos las fotos del pinado. Es así como lo tenemos. No hay que verlo por el lado de donde salen las patas, sino por encima donde se alcanza a ver la antena. Por este lado derecho está la GND o tierra, el GPO2, GPO0, RX, arriba izquierda esta transmisión, CHPD, un pin para reset y en la parte inferior 3,3 voltios. Importantísimo, sólo funciona con 3,3 voltios. Si llegan a conectar los 5 voltios del Arduino lo queman. Inmediatamente se daña. Si se dan cuenta en esta parte, dos puertos GPO, así como un Raspberry Pi. ¿Por qué? Porque esto es un microcontrolador como tal. Nosotros lo vamos a poder programar sólo, igual que el Arduino o el Raspberry Pi, y que ejecuta instrucciones recibiendo desde Wi-Fi. Es realmente muy poderoso, pero hay que saberlo programar. Vamos a ver la primera parte. Para poder programar nuestro módulo Wi-Fi 8266 debemos conectarlo al computador a nuestro puerto USB, pero para hacerlo debemos conseguir un conversor de USB ATTL o serial. Este es uno, es muy económico en el mercado. Creo que no valen 2 o 3 dólares. Podemos conectarlos. Tienen la salida de 3,3 voltios. Pero resulta que ese mismo conversor lo tenemos ya dentro del Arduino. En un Arduino, este es ese módulo. Se convierte de USB a serial para comunicarse con el microcontrolador. Aquí están los pines que lo referencian, transmisión y recepción. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este caso? Para que no tengan que comprar el módulo, si lo tienen úselo, pero si no, podemos utilizar el Arduino. Vamos a ver cómo se conecta. Es imposible realizar las conexiones con este conector, ya que no se puede colocar en la protoboard. Aquí quedarían en corto las patas, igual que se intentó colocarlo acá. Así que lo que debemos hacer es comprar cables macho-hembra para podernos conectar. Conectamos en la hembra acá y con el macho vamos o ya sea al protoboard o vamos al Arduino Uno. Todos los materiales los consiguen en la tienda dinastiatecnologica.com, donde siempre compro todo en línea. Como no vamos a utilizar un conversor USB ATTL, si lo tienen, háganlo. Se conectan directamente. Funciona muy bien, pero vamos a utilizar el del Arduino, que está acá internamente. Lo que vamos a hacer es a quitar el microcontrolador. Con un destornillador de pala, lo palanqueamos hasta que lo logremos sacar. Ya con él por fuera podemos empezar a trabajar. Aquí están las conexiones que vamos a hacer. Si se dan cuenta, es sin el Arduino puesto y en este punto amarillo, por ejemplo, que es recepción, al contrario de lo que hacemos siempre, no va cruzado, es decir, que va con la misma recepción. ¿Por qué va con la misma recepción? Porque no estamos conectando directamente a este. No nos vamos a conectar a la recepción y transmisión del micro, ya que lo sacamos, sino directamente a este. Así que debemos mantener recepción con recepción y transmisión con transmisión. Vamos a conectarlo. Aquí la transmisión dice que es el primero de la parte superior izquierda y lo conectamos a la misma transmisión. Recuerden que es viéndolo así por encima, no es viéndolo por debajo. La recepción, que está en la parte inferior derecha, la conectamos y a la recepción del Arduino. Vamos a conectar a tierra. GND dice que está en la superior derecha y buscamos aquí un punto de GND. Podemos utilizar estos o estos de acá. Nos falta conectar los 3,3 voltios. Arduino tiene una salida de 3,3 voltios. No va a alcanzar para conectarlos, ya que es una corriente muy baja. Así que les recomiendo que utilicen o una fuente externa que pueda suministrar los 3,3 voltios. Estas son muy buenas, ya que se pueden conectar al protoboard. Lo podemos utilizar de ahí. O utilizamos la del Arduino. No vamos a poder utilizarla por mucho tiempo, ya que no nos sirve sólo con la conexión USB, sino que debemos colocarle una fuente externa de 9 voltios, un adaptador de pared. Entonces sacamos nuestro voltaje. Recuerden, 3,3 voltios. Están seguros que se están conectando bien, ya que está al lado de los 5 voltios. Y si por accidente la conectan, seguro lo queman. O sea, no hay opción. Lo sacamos aquí al protoboard para poder sacar dos conexiones, ya que una va a los 3,3 voltios y otra va al punto del CHPD. Sacamos conexión a los 3,3 voltios. Y de igual forma al segundo, bajando a la izquierda, que viene al CHPD. Conectamos el Arduino. Ahí nos alcanzamos a dar cuenta que enciende, que el bombillo encendió parpadeando. Esto quiere decir que se está reseteando porque no alcanza la corriente. El Arduino está parpadeando. Si lo dejan así, no les va a funcionar y se puede quemar. Así que debemos conectar una fuente externa, un adaptador de pared, para ayudarle. Ahí ya vemos que quedó estable, quiere decir que encendió bien. Ahora sí está funcionando, pero debemos utilizar el externo. Si lo van a utilizar para un proyecto largo, a veces se calienta, porque la corriente no es mucha. Así que les recomiendo utilizar una fuente externa, como esta que viene para adaptar al protoboard. Yo puedo variar entre 5 y 3,3 voltios. Abrimos el IDE de Arduino. No le vamos a cargar ningún programa, ya que no tenemos microcontrolador. Vamos aquí a la parte superior derecha donde dice Monitor Serial. Aquí donde dice Sin ajuste de línea, buscamos donde dice Ambos, NLC y CR. Deben hacerlo, si no, no les funciona. Y acá algunos vienen programados a 9600. Pruébenlo ahí en 9600. O en lo contrario, llévenlo a 115200 Vaudios. Estando ahí, lo resetean, es decir, desconectan la alimentación, vuelven y conectan. Y se dan cuenta que le dice que está listo. Al principio escribe unas groserías ahí y luego le dice que está listo. Si no les funciona, llévenlo a 9600 y vuelve a hacer el mismo procedimiento. Aquí me escribe las groserías, pero no me dice que está listo. Quiere decir que no se están entendiendo la velocidad. Lo coloco a 115200, que es mi caso. Vuelvo y le doy Reset y vamos a empezar a escribir los comandos AT. En mayúscula lo deben hacer. Escriben AT. Le dan ENTER y le dice que está OK. Lo voy a cambiar a 9600. Yo por acá los tengo escritos en modo texto, para no tener que digitarlos. Entonces AT COVAUT igual a 9600. Es preferible utilizarlo a 9600. Le doy ENTER y aquí me dice que ya lo hizo. Si yo le vuelvo a escribir otro comando AT, ya no me lo va a recibir. No me hizo nada. ¿Por qué? Porque ya está a 9600. Así que se lo debo cambiar. 9600. Nuevamente le digo AT. Y efectivamente lo está recibiendo. Veamos que cuando lo escribo, le doy ENTER y se alcanza a ver un LED azul que parpadea. Quiere decir que está recibiendo la información. Vamos a ver la versión ATGRM. Aquí me dice la versión, el SDK, la 1.3.0. Vamos a averiguar en qué modo se encuentra. AT más CW MODE. Y el signo de interrogación. Me dice que está en el modo 2. El modo 1 es como estación, el modo 2 es como ACCESS POINT y el modo 3 es como estación y ACCESS POINT. Así que lo vamos a cambiar a modo 3. Para eso escribimos este comando. AT más CW MODE igual a 3. Con eso nos cambiamos a modo estación y modo AP. Ahí ya nos dijo que OK. Si queremos, podemos revisar lo que se haya quedado. Le damos ENTER. Y aquí me confirma que quedó en modo 3. Vamos a ponerlo a detectar qué redes Wi-Fi hay presentes. Lo pegamos AT más CW LAP. Ahí se demora un poco mientras la rastrea. Me aparecen todas estas, porque yo estoy en un piso alto. Y hay como unas 20, 30 redes. Pero vamos a analizarlas. Por ejemplo, esta que dice Familia Rodríguez, que es la primera. El primer número me dice qué grado de seguridad tiene. Si estuviera en 0, quiere decir que está abierta. 1, 2, 3 y 4. Ese es el tipo de seguridad. O sea que están con clave. Lo segundo que aparece ahí es el nombre de la red Wi-Fi. Dirección MAC. Pero antes de la dirección MAC, aquí está en menos 75, es el nivel con el que le está recibiendo el módulo Wi-Fi. Luego encontramos un canal. ¿A qué canal se encuentra? Del estándar Wi-Fi. Están conectados al canal 1. La mayoría de los operadores lo dejan en el canal 1 o en el canal 11. Son canales que están muy saturados. ¿Qué podemos hacer? Llevarlos a otro canal. Conectarnos a un canal que esté desocupado. Tenemos entre el 1 y 11 y normalmente los dejan en esos dos extremos, en lugar de utilizar el 2, el 3 y el 4. En mi caso, esta es la mía. Lo tengo como un número. No tengo un nombre, sino que está terminado en 139. Tiene seguridad 1 y el nivel es de menos 49. Si se dan cuenta, es un nivel alto, superior a cualquiera de estas otras, por lo que está acá cerca. Y me dice que está en el canal 3. Ya sólo utilizando esto, podemos hacer un análisis a qué canal nos podemos cambiar. Si el superador no les deja la clave, cambiense a un canal que esté desocupado entre el 1 y el 11, pero jamás se queden en el 1 ni en el 11, que es donde siempre lo dejan los operadores. Ahora lo que vamos a hacer es conectarnos. Debemos digitar este nombre exactamente como está acá, dependiendo a la red que ustedes se quieran conectar. Y la clave. Se escribe con el siguiente comando. Aquí yo ya lo tengo. Se escribe AT+, CWJAP igual. Este es el nombre, coma, y aquí deben colocar la clave. Debe estar dentro de comillas. De esa forma nos conectamos. Le damos a ENVIAR o ENTER. Ahí se está conectando. Wi-Fi conectada. Le voy a dar un RESET al móvil Wi-Fi. Lo desconecto y volví y lo conecto. Y si nos damos cuenta, adicionalmente de que está listo, nos dice que se está conectando ya. Se encuentra conectada a una red Wi-Fi. ¿Por qué? Porque ya lo dejamos programado. Ya está listo para conectarse siempre que lo encendamos a una red Wi-Fi. Ahora vamos a programarlo para que podamos enviar datos a través de un servidor o un puerto. Le damos el siguiente comando para que me soporte múltiples conexiones. CIP MUX igual a 1. Para que funcione como un servidor por el puerto 80. Este es el puerto que vamos a utilizar. Le damos ENVIAR. Me dice OK. Vamos a ver qué dirección IP nos asignó. Lo hacemos con el siguiente comando. Y aquí logramos ver. Nos da dos direcciones. La del AP y la de la estación, el IP. Vamos a utilizar esta de la estación, 192.168.0.23. A ustedes les puede dar otra diferente. Deben tenerlo presente. Abrimos un navegador, un navegador cualquiera. Le digitamos esta dirección en la URL. 192.168.0.23. .168.0.23. Ahora le colocamos dos puntos y el puerto. Puerto 80. Recuerden que es el que programamos. Le damos ENTER. Y nos damos cuenta que ya aparece. Es decir, que hay una comunicación entre el navegador a través de internet. Lo recibe en nuestro puerto Wi-Fi. Lo manda por el cable USB nuevamente al computador. Si le queremos escribir algo. Puerto 80 dividido. Le escribimos Hola Mundo. Debe ser pegado. No podemos despegarlo. Le damos ENTER. Y aquí nos damos cuenta que aparece. Es decir, que ya estamos enviando información. Podemos mandar otro tipo de información. Como LED1 OFF. Aquí le estamos diciendo que el LED1 lo apague. Ya después decodificamos eso con el Arduino y lo ponemos a trabajar. Para hacer otra prueba, lo estoy haciendo aquí desde un teléfono. Digitamos 192.168.023.2.80. Le envío y vamos a ver que parpadea y nos llega al computador. Ahí nos podemos dar cuenta que llegó. Espero les haya sido útil el video. Ya aprendimos a probar y configurar el módulo Wi-Fi ESP8266. desde el Arduino. Ya pueden desconectarlo y guarden la configuración. Y pueden volver a armar su Arduino Uno. Apoyen los videos del profe García dándole manito arriba. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!